¡Jajaja! Bueno, perras, todas ellas con mucha sustancia, rápidas, buen cuerpo, rectangulares, longilíneas o sublongilíneas, como debe ser. Bueno, a mí las que más me gustan son estas tres perras, muy características y muy bien movidas. Esta perra es una buena perra, un poco, una cabeza femenina perfecta, muy bien angulada atrás, también podría estar en el grupo elegido. Y las demás, la verdad es que aportan un muy buen nivel, pero por unas razones o por otras no han sido muy espectaculares en la presentación. Así que yo creo que, como todos vamos a tener un diploma, yo creo que nos podemos despedir con un aplauso muy fuerte. Entonces, estas cuatro señaladas las traemos aquí y nos hacemos una foto con ellas. Para que ya se me gustan son las reglas son las que la explosions son las que están enseñando y no les gustan los kuno. Y en la presentación, nosotros nos proponen unafera de este tipo de agua estaba en el году. Y en la presentación, estaματα las traemos con un poco más cab era posible por aspectos d'larda al finalidad más y aka toda nuestra recomendación. Bueno, a resaltar que las perras, como digo, tienen que ser realmente típicas, tradicionales, con una buena estructura.